Música Muy buenas, como es Youtube, aquí Arcos, en la canal del unboxing del dominio del pendulo, el de DDD que salió hace unos días, así que comencemos Música 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 DDD volviéndolo uno de los mejores del formato Como saben chicos, todo de que estructurado viene con una lectura obligatoria para los novatos El libro de reglas que los ayudará a aprender lo básico sobre el juego de Yu-Gi-Oh También chicos, hay un montón de cartas genéricas para todos los jugadores One for One, Kuribandit y Allure of Darnix Son cartas que vienen en esta estructura que te le pueden acceder a más que a otro mazo Sobre el DDD Y también chicos, no puedo olvidar la playmat de papel personalizada de dominio del péndulo Teniendo a los tres montos insignia de la estructura A Beowulf, Apocalypse y Siegfriedo Pero no se queda ahí Atrás de nuestro bonito playmat tenemos también una guía de combos y cartas sugeridas Para que su DDD aumente su potencia y su destrucción Y sin más que más chicos, hasta aquí el video Recuerden comentar, suscribirse y darle like al video Este video es gracias a lo que es la tienda distribuidora de Beer Él nos trae lo que son los estructuras para presentarlos al canal En mi personal opinión, este mazo me encanta Le da unas cartas espectaculares al mazo que no podemos dejar de observar Y ya saben que perdón por traerles el unboxing un poquito más tarde de la salida del mazo Solo que yo les puedo traer apenas sale en lo que es Chile chicos No se preocupen, aquí está el video, mi opinión y todo lo que quieran saber Cualquier cosa también hay un deck profile en lo que es el canal para el deck DDD Y eso ha sido todo chicos, ya saben, comenten y suscribirse, denle like al video Visiten mis redes sociales, los videos anteriores, suscribirse al canal ¡Adiós!